Carlos Alfaro Bustos Carlos Alfaro Bustos originario de Tierra Blanca, Veracruz Exactamente Bueno, nací en Nuevo Laredo, pero mi padre me trae una aquí La gorra que tiene que ver con... Con el Chepe Ah, exactamente Es del Chepe Entonces usted es jubilado de ferrocarriles Sí, nomás le trabajé 40 años ¿40 años? ¿En qué? Sí, entre 1954 ¿En qué trabajaba usted? El instalador electricista El instalador electricista Ah Parando postes, teniendo alambres Alambrado, me tocaba poner ¿Sabe qué me dio un chingo de coraje? Sí, señor Antenoche dormí en... Maltrata, Veracruz Ya levantaron todas las vías del mexicano ¡Qué poca madre! Todas Hasta los puentes Los rompieron, los chatarrizaron todos Es un abuso A veces hasta a mí unos ferrocarrileros También no entran ahí Sí A mí me tocó, no es porque me hacía Crea yo honrado Pero yo puro entre... Más bueno, nada no la conocí yo Pero yo juro Por eso que yo nunca le robé nada al ferrocarril Por Dios No, muchos abusivos No, yo no Fíjate que todo ese alambre de pobre Todo ese recobrado Todo lo vendieron A mí me entregaron 16, 17 toneladas Porque andaba que se ve en una cuadrilla Y las 17 toneladas las entregué yo en Veracruz No, nunca... Pendejo No había agarrado nada de herramientas Ni materiales Pero vive tranquilo Pues tranquilo Porque yo ya puedo ver como la de frente en alto Así debe de ser No, nunca... No, nunca...